Este es un regalito, mi amor, del hospital. La directora del centro asistencial le llevó presentes. Fueron dos las primeras madres que dieron a luz este 10 de mayo. Separados por minutos, vinieron al mundo tres bebés. Uno de los partos fue gemelar. El primer bebé que ha nacido nació a las 021 de la mañana de este día 10 de mayo del 2006. La madre es la señora Kenia Lorena Domínguez, de 21 años de edad, su primer bebé. El segundo parto es de la paciente Brenda Aleida Molina, una madre también de 34 años de edad. Realizó su tercer parto, un parto vía vaginal, pero también un parto gemelar. Con evidente cansancio y en medio de la emoción, las madres dieron la bienvenida a sus retoños. Para Brenda es su tercer alumbramiento y vino por partida doble. Ahora tiene cinco hijos. Un montón de emociones encontradas que... No tengo palabras. ¿Ya tienen nombre los bebés? Sí. ¿Cómo te llaman? La niña se llama Kimberly Rebeca y el niño se llama Jeffrey Denilson. ¿Con ellos cuántos son ya? Cinco. Sí. ¿Ya habían gemelos en la familia? Mi abuelo. En medio del dolor por la cesárea Kenia, una madre primeriza daba calor a su hija. ¿Cómo amaste este día? Muy feliz, mire por esa gran bendición que me dio en este día. ¿Ya le puso nombre a su bebé? Sí, se va a llamar Sofía. Ya tengo el nombre. ¿Todo normal? Sí, gracias a Dios sí. Estamos bien. Aunque no fue el caso de estas madres, las autoridades del nosocomio aprovecharon para mostrar preocupación. Anualmente registran entre 10.000 y 10.500 partos, de los cuales el 28% son adolescentes, por lo que instan a brindar más educación en las niñas. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco.